ah ya me iba a ir para allí qué cara no quiere dormir estamos la verdad muy bien sonríe y es un video no quiero ir a un beso que es la más grande de la limosina mi amor bailo no, 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 no no, 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 no y aquí el chef con el huevo y el plátano y aquí el plátano Mira yo la hago así y ella piensa que yo le tengo un pan viste Que las engañe Y ella piensa que yo le tengo un pan viste